Todos nosotros estamos en el camino de esperanza y a veces siempre compartimos, ¿no? Y hace poquito conversábamos y todo, y salió una idea de hacer, de generar, y también juntarnos nosotros, ¿no? Siempre que pasa eso, pues nos recordamos de estar en un momento cuando entendió que Dios, eso que esperamos, deje físicamente. No se pudo hacer nada, o no de iniciativa, o de colectiva, entonces no se pudo gestarlo para hacer algo. Aunque sea poco, pero de gran corazón de cada uno de nosotros. Pues la idea de nosotros fue hacer estos pólitos, que muchas veces es un recuerdo, de mí, de nosotros que cuando éramos pequeños, jugábamos a generar su sinceridad, de ver que no había la gente. Nos quedábamos de sumas sonoras, hacía su pijaron, y nos daba nuestro pique sacábamos una, porque nos pintaba toda la gente. Gracias a Gerardo C, gracias a Gerardo C, gracias a Gerardo C pintar, por eso nos... Hemos pintado casa, vendíamos botellas, íbamos a hacer la compra de frario, y nos daba una, y nos daba cosas que cada uno... Vendíamos botellas, me pudo hacer la compra de frario también. ¿No? ¿Qué hay ahí? ¿No? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? No, 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 no. Cada uno de nosotros de una manera recordamos muchas cosas. Entonces, como digo a los chicos y a los amigos, hay que tratar de compartirlo. Porque esta vida es pasajera. Todos vamos a irnos en el momento. Y lo que nos vamos a llevar es justamente ese momento. Y entonces, por ese motivo, hemos hecho las camionetas que recuerdan inspirarlo. Hemos hecho uno que va a despegarse. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Sale a tope! ¡Espera! ¡Grabamos! ¡Grabamos! ¡Al revés! ¡No, al revés! ¡Aplausos! 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 No, 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 no. a veces no se puede que sí, que tengas presente que en el barrio siempre lo recordamos de alguna u otra manera siempre lo recordamos así que el resto presente no físicamente pero mentalmente lo tenemos acá estamos en su vacuna en homenaje a Gerardo más tarde nos vamos a ir a la parda la sola vada la sola vada la sola vada no era un presente pero al mismo tiempo no hemos podido afrontar yo parto en dos problemas yo soy de la familia de Gerardo y yo soy de la locura también que los amigos acá siempre me estoy unido y unido tenemos a empezar a hacer un ramo de flujo buses botas cuatro muchas personas aquí tenemos una parte esencial y que molest forces luego vamos a hacer una de las pobres y la familia ¡Viva Peine! ¿Hemos crecido en todos? Con Carlos es operada y todo. Con los santos, el padre es familia, con los padres, Juan Carlos quiere ser padre, padre y madre, ¿no? Aún tiene la esperanza. Entonces, bueno, el más rojo lo hace volver a ganar. No, Johnny, no. Él es su migre, entonces, el padre es un padre. El padre es un padre en vuelo de Suiza. Suiza, su avión, su avión lo dejó más allá, con el apoyo de Gerardo. También se lo vamos a regalar al señor Guapaya, que muchas veces nos apoye nosotros. Al señor Guapaya, Flavio, chiquita Flavio, pero... A quien le roba a los golosinas. No, 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 no. No, 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 no. Le roban a los golosinas. Le llevamos a la quiebra, Flavio. Y al señor Quintena, ellos tres siempre han estado con nosotros cuando éramos pequeños. Entonces eso, ¿no? Y ojalá, pues, sigamos haciendo más cosas. Como digo a todos ustedes, cuando salga una idea, que tú siempre vas a empezar a apoyar. Siempre. Siempre tenemos que tener que hacer eso. Vuelvo y repito, no esperemos cuando alguien muere o cuando alguien fallece. Cuando alguien muere o no fallece, se da el tiempo hasta de un menor. Pero muchas veces cuando estamos hablando, no, no tengo tiempo, no sé si eres culpable. No es de mentira. Se los digo, en el fondo de mi corazón, porque me pasó con mi padre. Al hacer esto es porque él era así. Mi papá siempre se daba tiempo para sus amigos, para su mamá, para su papá, para todos. Y él decía, en vida, cuando estás muerto, estás muerto, estás muerto, no piensas ni nada. Entonces, a veces, tenemos que acercarnos a la gente, para que cuando nos vayamos, quede algún recuerdo bonito. Ahora, armo un castillo. Sí, sí. Entonces, muchachos, es una reflexión, es un mensaje para todos. Vuelvo a repetirles, que a veces no estamos en las condiciones todos, pero si todos apoyamos, quizás jalamos a uno o jalamos a otro. No nos sintamos mal, porque me lo cuido, no sé qué voy a decir. No sé. Sí quiero hacerlo, porque tenemos, yo voy a comprar, no sé. De alguna manera, algo podemos dar para poder. ¿No? Entonces, todo esto, que hemos hecho, ha sido, de cada uno de nosotros, que ha salido, y el cariño, que tenemos que dar. El cariño, Un ratito, tu móvil. También quisiera decirle, a tu mamita, si alguna vez, tiene una, alguna necesidad, a tu papá, ¿no? Que cuente con nosotros, tu papá. Sobre todo, si. Si quieres sentar, si quieres sentar, si quieres sentar, no, 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 en serio, en serio, en serio, en serio, en serio, en serio, si quieres sentar, tu mamita, tu papá, que cuente con nosotros, podemos hacer una actividad grande, nosotros, y apoyamos, somos bastantes, cada familia tenemos, 10 polladas seguras por lo menos, hacemos una actividad, y sale para, para todas. Siempre hablando, siempre comunicando. De alguna manera, Gerardo no está, tenemos un grupo de WhatsApp. Como sus amigos que son, y los amigos se conocen más de lo malo que son. Entonces, como dice Juan Carlos de Sierra, tiene sus chiquitas pequeñas, y de una forma de nosotros podemos estudiar en algo, siempre que lo tenga presente. Bueno, acá Ronnie es el intermediario entre la familia y nosotros, y la palabra va a ser de Juan Carlos, va para que tome en cuenta Ronnie, en este caso. Una actividad grande, eso vamos a hacer para sus hijas, ¿no? Si necesita peluches, ahí está yo ahí. Claro, ahí está yo en el calucho. Si quiere peluche, yo no quiero. ¡Jajaja! 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 Venga más seguido, el barrio siempre se junta. Avisa para que no te juntes con él y con ellos. ¡Ale! ¿Dónde está bajada? ¡Ale está venida! ¡Ale está venida acá! ¡Faltaba la mascota! ¡Junior también! ¡Hobble! 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 ¡Vamos a estar en contacto siempre! ¡Tenemos un grupo de WhatsApp! ¡Hobble! ¡Gracias de verdad! Estamos para... ¿Tienen alguna necesidad de sus hijas? Ya, pues... ¿Cómo que llegan? ¡Con Rony ya van a saber todo ya! ¡Gracias! 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 ¡Hacemos una seguridad ahí! ¡Estále sano! ¡Rafito! ¡Gracias! ¡Hobble! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí! ¡Jajajaja! ¡Gracias! ¡Está bien! ¡Ya está! ¡Aquí! ¡Caraquí! ¡Gracias por ver el video!